Quiereme mucho, dulce amor mío, que amante siempre te adoraré. Yo con tus pasos y tus caricias, me sufrimos, aclararé. Cuando se quiere, de veras, como te quiero yo a ti. Es imposible, mis ciegos, tan separados, vivir. Cuando se quiere, de veras, como te quiero yo a ti. Es imposible, mis ciegos, tan separados, vivir. 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 Es imposible, mis ciegos, tan separados, vivir.